Muñoz, quien como siempre está en contacto con este espacio, su distinguida esposa Maribel de Muñoz. Así que saludo para ello. Miren, el Instituto Nacional de Transporte es la institución que tiene la responsabilidad de regular el tránsito en la República Dominicana. Una vez más ha anunciado la implementación de un programa para evitar el consumo de alcohol en los conductores en la República Dominicana. Y eso hasta cierto punto diría, bueno, qué interesante, qué importante está eso, pero ¿cuál es la situación que vemos, la lectura que le damos a este anuncio que hace el Intran en la República Dominicana? Y es que en múltiples ocasiones se ha hecho anuncio de esta situación y en la práctica nunca ha podido materializarse. Yo espero que esta vez por la confianza, el optimismo, ¿verdad?, que han creado las nuevas autoridades desde que inició este nuevo gobierno presidido por Luisa Rabinader, pues la población ha creado cierta confianza y ojalá que ciertamente este anuncio se pueda materializar y es lograr con los famosos alcoholímetros, ¿verdad?, que hace unos diez años se anunció y en múltiples ocasiones se ha ido haciendo y nunca se ha podido poner en práctica esta acción en la República Dominicana, donde nosotros recuerden que estamos ocupando un lugar preferencial en el mapa mundial por muerte por accidente de tránsito en la República Dominicana. Esto obedeciendo a múltiples razones, ¿verdad?, pero una de ellas es el uso de alcohol en los conductores. Ojalá que ciertamente esto se pueda materializar y que el Intran pueda lograr el uso del alcoholímetro y evitar que los conductores en la República Dominicana puedan ingerir bebidas alcoholes de manera libre y de manera irresponsable. Vamos a esperar que esto se pueda materializar y conectando una información con la otra. Decía yo que una de las razones que nos tiene a nosotros colocados, ¿verdad?, en el mapa mundial como puntero en la muerte por accidente de tránsito, una es la irresponsabilidad de ingerir bebidas alcohólicas mientras usted conduce, pero también hay otra y es el deterioro, las condiciones en que están nuestras carreteras. Por ejemplo, esa foto que usted está viendo ahí, eso es la carretera que conduce de San Francisco a Contoba, que está en pleno deterioro. Eso solamente es una partecita que le estamos mostrando, pero usted que tiene la oportunidad, o tiene la necesidad de utilizar la carretera San Francisco a Controba, se puede percatar en las condiciones en que está esta carretera, que conecta San Francisco a toda esta zona con la capital de la República Dominicana. Yo entiendo, ya nosotros nos hemos hecho eco en otras oportunidades sobre esta situación. Yo entiendo que las autoridades deben prestarle la debida atención a esta carretera que está en franco deterioro y cada día que pasa se deteriora más. Así que eso trae como consecuencia primero que puedan ocurrir accidentes lamentables, el deterioro de los vehículos, porque recuerden ustedes que los impuestos que nosotros pagamos, esos peajes que se pagan, se supone que esos recursos deben ir al mantenimiento de nuestras carreteras autopistas. Más sin embargo, eso en la práctica no es así. Así que ahí está el llamado para que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, que yo decía hace un tiempecito, que ya habían, estaban prestando la debida atención, ya habían intervenido más bien la autopista Duarte por estas mismas condiciones, pues yo entiendo que esta carretera, atención Ministerio de Obras Públicas, atención Cabildo de La Vega y atención Cabildo de San Francisco de Maspolis, que son las autoridades principales, vamos a insistir hasta lograr que le presten la debida atención y que se resuelva esta situación en un franco deterioro que está la carretera que conduce San Francisco con troma. Así que ahí está el llamado. En otro orden, recuerden que en el día de ayer nosotros también nos hacíamos eco de una información que daba el ministro de Interior y Policía, Chubasque, cuando le pedía a los agentes no atropellar a los ciudadanos al momento de sorprenderlos violando el toque de queda, solamente con apresarlo, ¿verdad?, sin necesidad de tener que llegar a la parte agresiva, de tener que maltratarlo. Era lo que pedía, con lo que pide el ministro Chubasque, ministro de Interior y Policía. Pues ahora, digo yo, del ministro dar estas declaraciones, pues será otra situación de abuso por parte de la policía. Reiterar, como decíamos ayer, si bien es cierto que nosotros como ciudadanos no actuamos de la manera correcta, pero tampoco así quienes están llamados a poner el orden y a protegernos. Un video que se hizo viral donde una patrulla policial motorizada, pues llegó a un colmado, a una bodega, ¿verdad? Ahí ven ustedes el video y por la ventanilla que tiene esta bodega, que tiene este colmado, de despachar a los jóvenes, a los delibres que tiene, dando ese servicio que tiene la autoridad. Pues miren, ahí ven ustedes el policía para evitar que tal vez que siguiera trabajando, o que siguiera cumpliendo con su labor, pues este policía coge el gaspimiento que ellos generalmente caigan, y roció la ventanilla por donde se despachaban a los delibres en esta bodega, en este colmado. Un abuso, así mismo fue expresado por los propietarios de este negocio, la razón que esta patrulla policial comete esta acción, la desconocemos. Pero me sorprende que horas después del ministro de Interior y Policía, da estas declaraciones pidiendo a los agentes que deben actuar con ciertos comedimientos, sin atropellar a los ciudadanos, pues se comete esta acción. Yo creo que eso le dice mucho sobre la autoridad en este momento que tenemos, y yo espero que, así como le esperan los propietarios de este negocio, que las autoridades se expresen y puedan corregir esta situación. Yo quiero reiterar y unirme a esa declaración que dio el ministro Chubasque, de que pidiendo a los agentes que por favor detenir a un ciudadano, no hay que maltratarlo para lograr esto, porque se supone, eso lo entiendo yo, que nuestros agentes deben tener la condición y la capacidad para manejar cualquier tipo de situación. Cosa esta que en la práctica no es así. Pero bueno, ese es nuestro país y tenemos que seguir viviendo en él. Vamos a otra pausa y a regreso, pues seguimos con los comentarios de actualidad aquí en Contacto Diario hoy martes, que estamos a 12 de enero del año 2021. Una pausa y a...